Les saluda a esta hora Geraldine Madavi nuevamente en nombre de todo el equipo técnico y de producción así como también nuestra intérprete de lengua de señas, Diosa Bayona. De inmediato nos trasladamos hasta el Panteón Nacional donde se genera información de interés. ...de inmigrantes, integrantes del Estado Mayor Superior de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y demás personalidades a este acto de ascensos. A generales y almirantes y oficiales de todos los grados que ocuparon el primer lugar en orden de mérito correspondiente de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Iniciamos esta transmisión desde el conjunto monumental Panteón Nacional Mausoleo del Libertador con la llegada del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moros en compañía de la primera combatiente Cilia Flores en este acto de ascensos de oficiales en grado de generales, almirantes y del personal militar que ocupó el primer lugar en el orden de mérito de cada promoción y categoría de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Están presentes integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana así como también autoridades de los poderes públicos nacionales, el Gabinete Ejecutivo forman parte de este importante acto que se estará celebrando en el Mausoleo del Libertador donde reposan los restos del padre de la patria, Simón Bolívar. Recordemos que el Mausoleo del Libertador fue inaugurado en el pasado año 2013 por el presidente constitucional y jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros y es propicio este lugar para este acto de ascenso de los profesionales militares de los oficiales del cuerpo castrense en estas jerarquías anteriormente mencionadas cumpliendo así los ideales del padre del libertador Simón Bolívar. Es importante además compartir con ustedes que lo acompañan el ministro del Pueblo Popular para la Defensa General en Jefe, Vladimir Padrino López y vicepresidente para la Seguridad y Soberanía Política así como también el comandante estratégico operacional. Muy buenas tardes. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. La fan es Venezuela. Leales siempre, traidores nunca. El ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en compañía general en jefe, Vladimir Padrino López vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa el señor almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los señores oficiales mayores generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior sienten un inmenso orgullo de contar con su presencia por lo que les expresan las más cordiales palabras de bienvenida y agradecen su asistencia a este acto de ascensos al grado de generales de división y vicealmirantes generales de brigada y contraalmirantes oficiales superiores y subalternos que ocuparon el primer lugar en el orden de mérito correspondiente y entrega de la réplica de la espada del libertador general en jefe Simón Bolivar acto que se reirá de acuerdo al siguiente programa pensamiento del libertador mi deber me obliga a hacer mucho por la patria nada por mí mismo Simón Bolivar pensamiento revolucionario generales del pueblo soldados del pueblo así nacimos nosotros compañeros, compañeras camaradas fue el soldado Simón quien lo dijo Venezuela nació en un vivax Hugo Rafael Chávez Fría comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana himno nacional de la república bolivariana de Venezuela gloria al bravo pueblo letra de Vicente Salia música de Juan José Landaeta en la voz de nuestro comandante supremo Hugo Chávez se invita a todos los presentes a entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional Polina mi padre Polina su amor Polina y un poco le pregunté en silencio llorando a su pregunta de Neruda padre eres tú y me respondió el mismo Neruda desde el corazón como si soy yo pero despierto cada cien años cuando despierto el muero lo tanto leapter a la chorón de la libertad y de los trägt con la libertad y de los trägt con el protesto y de los trastّ y de los trastras con la libertad y de los trastras y de los trastras con la libertad y de los trastras Amén. 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 Léktura de la resolución de ascensos. República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Depacho del Ministro. Caracas 20 de junio 2019. Años 209 de la Independencia, 160 de la Federación, y 20 de la Revolución Bolivariana. Por disposición, versiono presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, numeral 19 del decreto 6217 con rango, valor y fuerza de la ley orgánica de la administración pública De fecha 31 de julio 2008, actuando en concordancia con lo establecido en los artículos 11 del decreto con rango, valor y fuerza de la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Resuelve, único, ascender al grado de generales de división y vicealmirantes, general de brigada y contraalmirantes Y a los oficiales superiores y subalternos que ocuparon los primeros lugares en el orden de mérito correspondiente De las promociones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Comuníquese y publiquese por ejecutivo nacional General en jefe, Vladimir Padre López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz Y ministro del poder popular para defensa Ascensos al grado de general de división y vicealmirantes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana ¡Fuera, fúera, 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 Por el componente Ejército Bolivariano, General de Visión, José Antonio Fulga Batista. General de Visión, Renier Enrique Bae Fermín. General de Visión, Eliezer José Menéndez Azmán. General de Visión, Jesús Emilio Vázquez Quintero. General de Visión, Aquile Leopoldo Lapadula Sira. General de Visión, Alfredo Román Parra Llarza. General de Visión, Javier José Marcano Tabata. General de Visión, Tito José Urdaneta Zení. General de Visión, Ángel Villantonio Pérez Rodríguez. General de Visión, Enrique José Arocha Rivas. General de Visión, Víctor Edgardo Rosas Colón. General de Visión, Malvin Javier Tiguero Marín. General de Visión, Pablo Beltrán Pérez Villamizar. General de Visión, Ángel Eduardo Moronta Yuliao. General de Visión, José Gregorio Acosta Guevara. General de Visión, Humberto Enrique Núñez Hernández. General de Visión, José Celestino González. General de Visión, Víctor Hugo Guerrero Ribodó. General de Visión, Víctor Hugo Guerrero Ribodó. General de Visión, Giancarlo Gabriel Delfino López. General de Visión, Silvano José Torres Poñates. General de Visión, Jimi José Santini Reyes. General de Visión, Rafael Ramón Blanco Marrero. General de Visión, José Gregorio Méndez Graterol. General de Visión, José Gregorio Bravo García. General de Visión, Osvaldo José Aquino Lamón. General de Visión, Juan Carlos Luján Tobar. General de Visión, Alejandro Javier Benítez Marcano. General de Visión, Carlos Leobardo Lezama Pérez. General de Visión, Manuel Antonio Barroso Alberto. General de Visión, Carlos José Rodríguez Bencomo. General de Visión, Carlos José Bencomo. Acto de ascenso de oficiales del grado de generales, almirantes y del personal militar Que ocupó el primer lugar en el orden de mérito de cada promoción General de división Luis Guillermo Alfonso Péreda Componente Armada Bolivariana Vicealmirante Neil Jesús Villamizar Sánchez General de división por el ejército 33, vicealmirantes 15 oficiales por la Armada Bolivariana General de división de la aviación 12 Vicealmirante William Bernardo Pozoloski Padilla Vicealmirante Edward José Centeno Mas Vicealmirante Ramón Alberto García Zambrano Vicealmirante Edward Alexander Ojeda Soho Vicealmirante José Luis Pestana Abreu Vicealmirante Reinaldo José León Fajardo Vicealmirante Euclid Rafael Brito Rojas Vicealmirante José 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 María Victoria Vicealmirante José Rafael González Torrealba Vicealmirante, Joao Dionisio Ferreira Pereira Vicealmirante, Jorge José Taján Rodríguez Vicealmirante, Adolfo José Vicealmirante, Agustín Sedonio Diabreo Fernández Vicealmirante, Carlos Eduardo Varela Pérez Vicealmirante, Giovanni Antonio Delgado García Componente, Aviación Militar Bolivariana General de División, Santiago Alejandro Infante Itriago General de División, Luis Alfredo Vargas Roca General de División, Signey Ramón Lázaro Partidas General de División, Carlos Enrique Quijada Rojas General de División, Juvenal Rodríguez Azencao General de División, Manuel Alejandro Vera Boalas General de División, Lionel Gregorio González Rosales General de División, Pedro Valdemar González General de División, José Francisco Amador López General de División, Víctor Adrián Pérez Jauregui General de División, Javier Luciano Marquina Moreno General de División, Jorge Luis Pérez Mancilla Componente, Guardia Nacional Bolivariana General de División, General de División, Winder Enrique González Urdaneta General de División, Elio Ramón Estrada Paredes General de División, Daniel Ramón Ferrer, Sandria General de División, Alfredo Valdemar González Urdaneta General de División, Alfredo José González Viña General de División, Álex Roberto Hernández Aquino General de División, Leslie Edgardo Reyes Chirinos General de División, Miguel Andri Cordillo Rincón General de División, Wilfred Borosman Bastida Fernández General de División, José Ramón Castillo García General de División, José Ramón Castillo García General de División, Alexis Jesús Moya Marsella General de División, José Salvador Viloria Sosa General de División, José Salvador Viloria Sosa General de División, Juan Alberto Ramón Faría General de División, Juan Alberto Ramón Faría General de División, Zagner Miguel Guzmán Silva General de División, Randy Gregorio Rodríguez Espinosa General de División, Carlos Ramón Enrique Carballo Guevara General de División, Jesús Manuel Puccini Martínez General de División, José Gregorio Lara General de División, Arturo José Olívar Moreno General de División, José Gregorio Calatrava Santana General de División, José Gerardo Rosso Villamizar General de División, José Gerardo Rosso Villamizar General de División, José Gerardo Rosso Villamizar Al grado de general de brigada y contralmirante y entrega de la réplica de la espada del libertador. ¡Aquí! ¡Sanquid! ¡Sanquid! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Ven, seremos! ¡El sol de Venezuela nace en el Ezequivo! ¡Leal de siempre! Mi comandante en jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Solicito su autorización para recibir las presillas y caponas al grado de general de brigada y contralmirante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la réplica de la espada de nuestro libertador general y jefe Simón Bolívar. ¡Símbolos que portaremos con gallardía, con responsabilidad y con compromiso revolucionario, socialista y antiimperialista! Muy bien, felicidades señores generales de brigada y contralmirante, que a partir de hoy van a llevar la espada de Bolívar como máximo símbolo de la lealtad de ustedes como generales y almirantes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana con nuestra patria, con el ideal bolivariano, con el legado del comandante Chávez y con las batallas que vienen a futuro. Vienen nuevas batallas, buenas batallas por nuestra patria. Y nuestro pueblo y yo, como comandante en jefe, esperamos que en esas nuevas batallas sigamos unidos, cohesionados, leales y victoriosos. ¡Siempre victoriosos, generales y almirantes! ¡Autorizados! Por el componente Ejército Bolivariano. General de Brigada Dilio Guillermo Rodríguez Díaz. General de Brigada Jesús Rafael Villamizar Gómez. En este tiempo histórico de grandes batallas, así lo ha dicho el presidente constitucional Nicolás Maduro, que implica mayor compromiso, responsabilidad y disciplina cuando la nación es atacada. General de Brigada Henry David Rodríguez Martínez. 18, generales de Brigada. General de Brigada, Alfredo Alexander Medrano Machado. General de Brigada, Rubén Darío Belsárez Escobar. En esta jornada histórica, el presidente constitucional Nicolás Maduro ha llamado a la cohesión a la unión cívico-militana. General de Brigada, Omar Enrique Pérez Larroza. Ascenso, 83 generales de Brigada, así como también 19 contra almirantes, oficiales superiores y también subalternos. General de Brigada, Luis Rafael Laisa Linares. Venezuela tiene que tener un poder militar del siglo XXI. Es el llamado del presidente Nicolás Majuduro. Proteger la República. General de Brigada, Alfredo Alejandro García Parra. Proteger la República, garantizar la paz, la integridad territorial y de los espacios marinos. Esta idea diaria. General de Brigada, Carlos Enrique Terán Hurtado. Venezuela, en el siglo XXI, ha despuntado con un modelo propio para una nueva sociedad. General de Brigada, Pedro Esteban González Ovalles. Venezuela, en estos tiempos de revolución, ha roto todas las amarras que antes nos hicieron depender del imperialismo. General de Brigada, César Augusto Cercón y Maches. General de Brigada, César Augusto Lugo Rivera. En los casos de generales de brigada contra almirantes, esta imposición de presillas y caponas por parte del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Hombres y mujeres al servicio de la patria, proteger la república, garantizar la paz, la integridad territorial y de los espacios marinos, es tarea diaria. Les comentamos que los oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana están determinados a defender la soberanía de Venezuela. En esta importante imposición de presillas y caponas lo acompaña el vicepresidente para la seguridad y la soberanía política general en jefe, Vladimir Padrino López, quien acompaña al presidente constitucional en el mausoleo de Libertador. Lugar emblemático inaugurado en el año 2013. Los oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana están llamados a garantizar la defensa total de la nación, del territorio venezolano, cuando nuestro país sufre una agresión sin precedentes en la historia orquestada desde Estados Unidos. Sin embargo, se han mantenido de pie, se han mantenido firmes estos hombres y mujeres que han jurado lealtad y hacer cumplir también los ideales del padre de la patria, Simón Bolívar, en lo que refiere a la integración latinoamericana, en la autodeterminación de los pueblos del mundo, así como también máxima unión y cohesión. El comandante estratégico operacional recientemente señalaba que a pesar de los intentos de la derecha de fracturar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, no han podido ni podrán y se ha demostrado con hechos que es más fuerte la lealtad, la gallardía, el coraje en defensa de la constitución y de las leyes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un merecido ascenso que llena de satisfacción no sólo a estos profesionales militares de los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la aviación, el ejército, la Guardia Nacional Bolivariana, así como también la Armada Bolivariana, sino también a los familiares que lo acompañan. Es importante destacar que está presente el Gabinete Ejecutivo en pleno, así como también las autoridades de los poderes públicos nacionales, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la doctora Tibisay Lucena, también el fiscal general de la República, el doctor Tarep William Saab, el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz. Está presente el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, y también los vicepresidentes sectoriales, además del alto mando militar que protagoniza tan importante acto de ascenso. Recordemos que durante esta semana han tenido lugares en distintas locaciones, justamente protagonizadas por estos hombres y mujeres venezolanos, revolucionarios y profundamente bolivarianos. Es importante además mencionarles que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es la columna vertebral del país para defender la patria ante cualquier situación adversa. Tienen ustedes esta imagen histórica para cada uno de los profesionales militares con la entrega del sable, de la réplica del sable del libertador Simón Bolívar, que significa mayor compromiso en estos tiempos de batalla, en estos tiempos cuando Venezuela libra esta batalla por la dignidad histórica. Estamos dispuestos a rendir nuestra espada para las garantías sociales y seguimos en las carreras de las armas solo por las glorias que ellas dan para defender la nación ante cualquier situación. Esto lo decía recientemente el comandante estratégico operacional, el mirante en jefe de Remigio Ceballos Hichazo. Es la dignidad de Venezuela. La consigna del cuerpo castrense en estos momentos es leales, siempre, traidores, nunca. Esto ante las ambiciones de poder de algunos sectores de la derecha venezolana y de la derecha internacional que han justamente querido, han querido vulnerar la estabilidad democrática en la nación. El comandante Chávez refundó la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En estos 20 años se aprecia cómo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el cuerpo castrense, está al servicio del pueblo venezolano con estos valores humanistas, valores humanistas que reflejan la dignidad de estos profesionales. El presidente constitucional Nicolás Maduro lo ha reiterado. Tienen ustedes en mí, un presidente constitucional y un comandante en jefe, la mayor garantía de la defensa de la independencia nacional, de la paz, de la unión cívico-militar. No ha sido poca cosa lo que ha enfrentado Venezuela durante estos últimos años al frente. El presidente constitucional Nicolás Maduro, que fue reelecto con más del 67% de los votos por más de 6 millones de venezolanos que apostaron a la reelección y ha sido justamente el conductor de las victorias. Se habla que durante estos 20 años, a partir de la llegada de la revolución bolivariana, nuestro país ha evidenciado la realización de más de 25 procesos electorales, de los cuales 20 ha salido victorioso el proceso revolucionario. Y habla justamente de esta consolidación del socialismo del siglo XXI, de la revolución bolivariana. Y es que sólo los garantes de la paz en el país, de la estabilidad democrática, serán estos profesionales militares, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en unión perfecta con el poder popular. Y es que en estos años se ha evidenciado la voluntad del pueblo venezolano, la voluntad popular ante las agresiones externas. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, una Fuerza Armada Nacional Bolivariana inexpugnable, así lo ha reiterado el vicepresidente sectorial para la seguridad y la soberanía política, general en jefe, Vladimir Padrino López, quien ha pedido máxima disciplina en estos tiempos, cuando han aumentado los ataques. Ya el presidente constitucional, en días pasados, en un importante acto de ascenso a la Guardia de Honor Presidencial y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, sentenciaba que han jugado un papel histórico la Guardia de Honor Presidencial durante estos últimos 200 años, y tiene que ver justamente con la defensa, con la seguridad hacia su persona, los familiares en lo que se vivió en la avenida Bolívar, en el pasado mes de agosto del 2018, cuando el magnicidio en grado de frustración estuvo protagonizado por dirigentes de la oposición venezolana, como Julio Borges, ha sentenciado el jefe de Estado venezolano, que se habla de aproximadamente 20 millones de dólares en juego para asesinarlo desde Colombia. Tienen que pagar los autores intelectuales, así lo ha dicho el presidente constitucional, Nicolás Maduro, uno de ellos, Julio Borges, quien estaría atrás justamente de este magnicidio en grado de frustración. También los autores materiales, convictos y confesos, gracias a un trabajo de inteligencia del SEBIN, así como también de la DIGESIN, han permitido también contrarrestar estos ataques. Ha dicho que fue un milagro el jefe de Estado venezolano lo ocurrido en la avenida Bolívar en el año 2018, cuando salió airoso de este atentado terrorista. Así lo ha calificado. Sin embargo, la justicia va a actuar, la justicia llegará justamente a los autores intelectuales, uno de ellos, Julio Borges, quien se encuentra en Colombia. Un acto que además llena de orgullo, patrio, de mayor compromiso con la nación, al presidente constitucional, al comandante en jefe, Nicolás Maduro, quien además ha pedido en estos tiempos a estos hombres y mujeres que continúen en la defensa permanente del territorio nacional. Recordemos, ocho regiones integrales de defensa se encuentran en nuestro país, que están acantonadas para llevar y brindar la mayor seguridad al pueblo venezolano en la alerta máxima. Debemos tener un ejército bolivariano cada vez más adiestrado para defender la patria sagrada que fundó nuestro libertador Simón Bolívar. El líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, refundó la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con su pensamiento visionario de la nueva república de una Fuerza Armada Nacional Bolivariana al servicio de los más necesitados, de los más humildes. Eso es lo que traduce el trabajo que se ha realizado durante estos años donde no han faltado los ataques al proyecto bolivariano, al proyecto revolucionario. Ya lo decía el comandante supremo eterno y líder de la revolución bolivariana. No faltarán aquellos que intenten fracturar la estabilidad en el país. También el ministro para la defensa general en jefe, Vladimir Padrino López, ha reiterado en distintas oportunidades que Chávez debe hacerse irreversible para la historia y para los años por venir. Es el líder que tomó las banderas bolivarianas de independencia, de libertad, de soberanía, de igualdad social y el que refundó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en estos tiempos de agresión política, agresión económica, financiera desde el exterior que además han permitido mantener la moral en alto y fortalecerse cada uno de estos profesionales militares. Cada idea que salga de acá de nosotros tiene que hacerse cada uno de nosotros tiene que hacerse una pregunta. Lo decía el ministro para la defensa general en jefe, Vladimir Padrino López. La promoción del líder de la revolución tuvo como nombre Simón Bolívar y estamos llamados a continuar su legado. El presidente constitucional Nicolás Maduro también ha comentado y contado con el apoyo de la poderosa familia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vaya mi reconocimiento desde lo más profundo. Las amenazas de Estados Unidos han fortalecido a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Las amenazas de una intervención militar emitida desde el gobierno de Estados Unidos han vigorizado más al componente castrense despertando un gran sentimiento patriótico. Nada ni nadie va a detener el rumbo victorioso de la revolución bolivariana que a pesar de las dificultades se mantienen firmes direccionados hacia esa Venezuela potencia hacia esa nación soberana independiente del padre de la patria Simón Bolívar ideales de integración de unidad latinoamericana y lo reflejan los organismos de integración como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. ALBA así como también la CELAT la UNASUR evidencian ese trabajo gigantesco que realizara el líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez con la entrega de la réplica del sable del padre de la patria Simón Bolívar tienen ustedes allí esta imagen histórica que queda en cada una de la memoria de estos hombres y mujeres 183 profesionales 183 oficiales al grado inmediato superior correspondiente al cuerpo de generales y almirantes de la fuerza armada nacional bolivariana así como también 75 oficiales que ocuparon el primer lugar en el orden de mérito de cada promoción comando técnico asimilado técnico así como también de tropa ante las amenazas de sectores de la derecha de no respetar la voluntad popular han pedido en estos momentos máxima unión cívico militar como les comentamos la fuerza armada nacional bolivariana es reconocida en el mundo entero en distintas oportunidades así lo ha reiterado el vicepresidente sectorial para la soberanía y la seguridad política general en jefe Vladimir Padrino López la fuerza armada nacional bolivariana en estos tiempos implica una fuerza con un profundo concepto una doctrina una moral con disciplina un compromiso con la patria una fuerza patriota revolucionaria ha sido el esfuerzo de estos 20 años en esta refundación que permitió dar un paso más allá y colocarlos en esta unión perfecta cívico militar es necesario detallar para ustedes que durante este año ante esta persecución financiera económica y ante estos planes golpistas y de desestabilización que han querido revivir algunos sectores de la derecha venezolana se han realizado ejercicios militares por ejemplo los correspondientes al bicentenario de angostura celebrado en 2019 que permitieron del 10 al 15 de febrero del presente año fortalecer la unión cívico-militar una defensa estratégica en este apresto operacional en estas alianzas estratégicas que ha tenido nuestro país con países potencia como Rusia como China se evidenció en estos ejercicios militares bicentenario en la presto operacional en la actualidad no vamos a rendirnos ante ninguna amenaza externa así lo ha sentenciado el presidente Nicolás Maduro pero también se realizaron ejercicios de acción integral a la Karina Rote correspondiente al año 2019 y tiene que ver justamente con estas acciones tácticas y estratégicas para consolidar el resguardo de los servicios básicos del país esto ante los ataques del sistema eléctrico nacional esto permitió avanzar en estos ejercicios de acción integral en defensa de la nación el presidente Nicolás Maduro ha sentenciado que somos una patria libre e inexpugnable la fuerza armada nacional bolivariana con una profunda conciencia patriótica que da ejemplo de cohesión y fuerza moral al mundo ha pedido no bajar la guardia ha pedido en estos momentos mayor vigilancia ante las pretensiones de los enemigos de la patria el presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro encabeza este importante acto de imposición de presillas y caponas desde este lugar desde el conjunto monumental panteón nacional el mausoleo del libertador una extensión del panteón nacional que fue inaugurada precisamente el 14 de mayo del año 2013 y donde además se encuentra el sarcófago custodiado por el monumento al libertador del escultor italiano Pietro Tenerani imagen histórica para quienes reciben este importante ascenso a esta hora aplauden a quienes han sido reconocidos por esta labor de defensa de la patria en esta oportunidad es el ascenso a generales de brigada 83 generales de brigada reciben esta jerarquización esta imposición de presillas generales de brigadas del ejército 36 ascensos contra almirantes 19 general de brigada de la aviación 18 profesionales militares y general de brigada de la guardia nacional bolivariana 29 que es la imagen que tienen ustedes a esta hora generales de brigada y contra almirantes quienes además reciben la réplica del sable del libertador Simón Bolívar merecidos ascensos que se han logrado por su compromiso lealtad y entrega es el espíritu de lealtad y patriotismo que sienten estos hombres y mujeres herederos de las glorias de Simón Bolívar en un intenso camino de responsabilidades de sacrificio y de lucha que se ven recompensados en estos actos fundamentales que están en esta fase de ascenso de manera exitosa así ha comenzado sus palabras el jefe de estado venezolano Nicolás Maduro con una extensa felicitación a estos hombres y mujeres y a los familiares también es el camino en este periodo se abre una nueva independencia donde se tiene que luchar ante cualquier situación adversa que se presente la fuerza armada nacional bolivariana es y está subordinada y obediente al mando de la constitución así como también al comandante en jefe Nicolás Maduro Moros nervios de acero firmeza valentía y voluntad para los días por venir así ha dado el llamado contundente en esta época además en una palabra de felicitaciones en los distintos actos que hemos evidenciado a lo largo de esta semana el presidente constitucional y además el ministro para la defensa general en jefe Vladimir Padrino López han reconocido la preparación profesional moral y psicológica de estos oficiales de la fuerza armada nacional bolivariana por enfrentar cualquier circunstancia que pueda aparecer y es que justamente tienen como norte la defensa integral de Venezuela los componentes aviación armada guardia nacional bolivariana ejército y la milicia en unidad total y en unidad cívico militar han permitido además llevar cada uno de estos procesos de transformación y que han estado además presentes en lo que significan cada proceso electoral que ha tenido nuestro país es el valor de amor a la patria que hay que cultivar como uno de los bienes más sagrados los valores de amor a la patria del compromiso con la revolución de la lealtad absoluta además el presidente constitucional Nicolás Maduro ha aprovechado estos gratos actos para felicitar al alto mando militar y la labor que han llevado al frente el ministro para la defensa general en jefe Vladimir Padrino López así como también el comandante estratégico operacional almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo y lo que ha implicado esta batalla heroica tras haber derrotado también el pasado 30 de abril este golpe de estado fallido en el que permitió además dar a conocer de qué están hechos estos profesionales militares y cuál es el compromiso de no traición ha pedido el jefe de estado venezolano no más traiciones máxima lealtad ante las agresiones para garantizar la paz para avanzar hacia la Venezuela potencia este golpe de estado fallido sin duda alguna dejó sin máscara a la oposición venezolana frente al mundo se enfrenta Venezuela en la actualidad a una agresión multidimensional a una agresión híbrida así lo han denunciado distintas autoridades lo que ha además puesto en alerta a las autoridades al cuerpo de seguridad al alto mando militar ante las pretensiones que no cesan de algunos dirigentes de la derecha venezolana además relacionados en esta trama de corrupción que ya denunciaba el vicepresidente sectorial para la comunicación en la información Jorge Rodríguez ampliamente cómo está involucrado el dirigente de la oposición Juan Guaidó en esta terrible trama de corrupción volviendo a este acto que se celebra en el mausoleo del libertador Simón Bolívar hay que mencionar que la causa más grande de lucha que puede haber para cada uno de estos oficiales es la patria la patria grande la patria unida que soñó Simón Bolívar hombres y mujeres apegados profundamente a la carta magna a la constitución de la república bolivariana de Venezuela y a los principios bolivarianos la cohesión de la fuerza armada bolivariana en defensa del país en este tiempo histórico es de mayor compromiso es un trabajo a diario así lo ha dicho el jefe de estado venezolano gloriosa fuerza armada nacional bolivariana leales patriotas que fundamentados en la obediencia en la disciplina y en la subordinación alcanzan hoy con gran honor el ascenso al grado y jerarquía inmediata superior en la carrera de las armas y vaya lo que implica esta importante jerarquía este ascenso en estos tiempos cuando también el comandante en jefe Nicolás Maduro ha pedido que no lo dejen solo en esta batalla y que además también es importante destacar que se evidencia el trabajo del líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez lo que representaba para él su gloriosa fuerza armada nacional bolivariana en este ejército de hombres y mujeres comprometidos con la defensa de la independencia de la soberanía nacional que han recibido que reciben en estos momentos sus presillas y caponas respectivas en los grados de ascenso de general de división así como también de generales de brigadas vicealmirantes y contraalmirantes protagonizan este acto desde el mausoleo del libertador como compartimos son 183 oficiales al grado inmediato superior correspondiente al personal de oficiales superiores subalternos quienes ocuparon el primer lugar en el orden de mérito correspondiente en el orden y en el orden y en el orden ¡Saludos! ¡Chávez vive! La patria sigue Independencia y patria socialista Viviremos y venceremos ¡Leales siempre! Traidores nunca Buenas tardes, mi comandante en jefe Buenas tardes Solicito su autorización a recibir las presidias de Capona que nos acreditan al grado inmediato superior a los oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que obtuvimos el primer puesto en el orden de mérito correspondiente Máximo compromiso exijo de ustedes Máximo liderazgo en cada una de sus promociones en cada una de sus componentes en cada una de las unidades militares a los que ustedes presten servicio compromiso profesionalismo trabajo permanente eficiencia lealtad máxima honestidad porque son los primeros de la promoción y deben ustedes dar el ejemplo máximo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y ser los protagonistas de la construcción de nuestra muy amada y muy poderosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana unida cohesionada y leal a la patria y a la revolución bolivariana autorizado al grado de coronel y capitán de navío efectivo de comando coronel Ezequiel Ramón Espinosa Escobar Comando técnico asimilado técnico y de tropa justamente esta este ascenso merecido el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela impone estas importantes caponas y presillas dependiendo del componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como reiteramos para todos ustedes la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es una expresión del poder del pueblo en armas el comandante en jefe y presidente constitucional en reiterados actos ha llamado a esta unidad perfecta mayores niveles de unión de compromiso con el pueblo y de compromiso con la patria el comandante Chávez se formó en la lucha en la entrega en la solidaridad en los valores que marcan un ser bueno en la construcción de la patria patriotismo antiimperialismo y bolivarianismo definen la carrera en armas de estos hombres y mujeres del cuerpo castrense con disciplina y moral enfrentan este tiempo histórico por la continuidad de la revolución bolivariana reponiendo algunas de las palabras al presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros recientemente este martes a los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana llamaba o los llamaba a mantener la máxima cohesión para enfrentar las agresiones del imperio norteamericano esto sucedió durante el acto de ascenso del personal militar de la Guardia de Honor Presidencial y de la Dirección General de Contra de Inteligencia Militar donde además destacaba la necesidad de lograr total unidad para seguir regalando la paz que el país requiere y lograr la construcción de la Venezuela potencia todos los días lealtad máxima vigilancia máxima unión y cohesión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana guardia en alto frente a las agresiones y conspiraciones del imperio norteamericano máxima lealtad para seguir regalándole a nuestra patria la mayor suma de felicidad social eso lo sentenciaba el jefe de estado además a través de su cuenta en la red social Twitter el presidente Nicolás Maduro anunciaba felicito a toda la familia militar del país por sus merecidos ascensos que se han ganado por su compromiso lealtad y entrega al servicio incondicional a la patria y a la revolución bolivariana gracias por mantener viva la llamarada de amor por nuestra Venezuela el también jefe de estado venezolano destacó que estos militares venezolanos reciben sus ascensos actos emotivos y además llenos de compromiso con nuestra guardia de honor presidencial y de dirección general de contrainteligencia militar eso lo anunciaba en martes en esta oportunidad felicita a cada uno de estos generales de brigada de división contra almirantes y vicealmirantes sigan cumpliendo con el sagrado juramento de lealtad y defensa suprema de la independencia de la patria también reponemos para ustedes estas declaraciones que ha dado el general en jefe Vladimir Padrino López en lo que ha sido el ascenso de 21.597 efectivos militares en todo el territorio nacional ha participado el vicepresidente sectorial para la seguridad y la soberanía política en estas ceremonias de ascenso de oficiales efectivos a las jerarquías inmediatas superiores los actos se han realizado incluso de manera paralela o simultánea en las regiones de defensa integral de todo el país así como también un proceso integral transparente y honesto de evaluación que destacó con énfasis hemos evaluado todo hemos evaluado a cada uno de estos profesionales y también precisaba incluso el valor de la lealtad que no es cuantificable importante frase que mencionaba el ministro para la defensa Padrino López cuando ha señalado que el valor de la lealtad en estos tiempos no es cuantificable situó además a Bolívar a Sucre y a Ordaneta sobre la gloria que se obtiene de la carrera de las almas para la defensa de la patria mencionaba justamente que han sido estos ideales los que han permitido mantener sólido al componente al cuerpo castrense en unión cívico militar perfecta conversa a esta hora con estos oficiales también que están participando en este acto también con disciplina y moral enfrentan esta época por la continuidad de la revolución bolivariana y han mantenido también esta coherencia en lo que ha sido la defensa de la revolución bolivariana también es importante destacar que la academia militar de Venezuela ha sido la cuna de la revolución bolivariana donde se han formado estos profesionales que han permitido también esta resurrección bolivariana en estos actos el presidente Nicolás Maduro precisa que estos ascensos militares deben llenar de orgullo y compromiso con la patria a quienes lo reciben y tienen ustedes esta mirada de estos hombres mirada hacia el futuro de mayor entrega Bolívar en su doctrina y pensamiento un ascenso en el compromiso en la capacidad en la entrega para el servicio militar en los tiempos que estamos viviendo de asedio contra Venezuela estos hombres y mujeres de armas están llamados y decididos a sacar las armas y salir en defensa de la soberanía nacional oficiales con una elevada ética apegados absolutamente al derecho y a las leyes para obtener esta jerarquía comentaba el ministro para la defensa general en jefe Vladimir Padrino López que a los militares se les evaluó el aspecto intelectual físico y moral así como la lealtad a la patria a la constitución y al libertador Simón Bolívar alegado el comandante Chávez y al presidente Nicolás Maduro y es que además también es el agradecimiento como seres humanos como ser humano a lo que implica la carrera de las armas no más traición ha pedido el jefe de estado venezolano desde el primer día que se juramentó el comandante en jefe Nicolás Maduro ha contado con una fuerza armada nacional bolivariana profundamente bolivariana antiimperialista que reconoce el trabajo diario en estos momentos difíciles hemos pasado mil caminos juntos y continuaremos recorriendo este trayecto donde no han faltado las agresiones permanentes no sólo en el ámbito económico sino también un ataque un acto gravísimo como el el magnicidio en grado de frustración registrado el pasado 4 de agosto del año 2018 en la avenida Bolívar de Caracas manicidio en grado de frustración donde además envidiació cómo está preparada la fuerza armada nacional bolivariana en estos tiempos ha sido también una escuela de moral disciplina y de altad a partir de la refundación que hiciera el líder de la revolución bolivariana y máximo estratega Hugo Chávez quien sembró quien sembró además los valores de amor al pueblo con gran preocupación el comandante en jefe Nicolás Maduro sentenciaba los planes conspirativos que se han orquestado desde el vecino país desde Colombia donde estuvieron en juego 20 millones de dólares para asesinarlo ante escenarios como este ante escenarios como el golpe de estado fallido vivido el pasado 30 de abril en Venezuela hay que justamente actuar apegados de la constitución de la república bolivariana de Venezuela y mayor compromiso en estos tiempos cuando ha pedido el jefe de estado venezolano fortalecer el poder defensivo nacional así como la unión cívico militar para proteger y garantizar la independencia absoluta la independencia definitiva una de las tareas elementales tiene que ver con incrementar y mantener el apresto operacional del cuerpo castrense para la defensa integral de la nación al mismo tiempo se han realizado durante estos meses importantes marchas militares donde se evidencia la apuesta en completo presto operacional y capacidad ofensiva de las unidades militares hombres y mujeres leales con la moral en alto garantes de la estabilidad democrática con una altísima conciencia política y patriótica dispuestos a defender el territorio nacional es importante destacar que en el país en la actualidad existen ocho regiones estratégicas de defensa integral y 24 zonas de defensa integral en la nación en este acto también ha permitido observar la moral la dignidad que a pesar de estas batallas difíciles no ha habido retroceso más bien continúa hacia adelante en defensa del proyecto bolivariano como garantía de inclusión de protección social y es que también reforzar potenciar fortalecer el poderío militar está contemplado en el palán de la patria 2019 2025 el jefe de estado venezolano tal como les comentamos ha pedido que ante estas conspiraciones golpistas que han sido derrotadas una por una se ha impuesto la conciencia se impuso la conciencia del pueblo venezolano ante el golpismo criminal existe una unión cívico militar inquebrantable ante estas acciones terroristas porque está desde estados unidos como el golpe de estado donde además ha sido protagonista John Bolton asesor de seguridad nacional estadounidense quiero felicitarlos por la forma valiente y de enorme sabiduría con la que ha actuado la fuerza armada nacional bolivariana con la que ustedes han conducido la derrota y las escaramuzas golpistas así lo sentenció el jefe de estado venezolano Nicolás Maduro recientemente ha sido el valor la dignidad que no se negocia no aceptamos tutelaje de nadie así lo ha reiterado el ministro para la defensa general en jefe Vladimir Padrino López insistió que los efectivos militares deben estar en máxima alerta tiene que haber justicia para que haya paz en el país la única garantía de paz es la unión cívico militar la que ha llamado el jefe de estado venezolano Nicolás Maduro como les comentamos en el plan de la patria 2019-2025 está contemplado este fortalecimiento del poder militar la fuerza armada nacional bolivariana no debe dormirse jamás debe estar siempre lista serena fuerte poderosa segura de que estamos en el lado correcto de la historia tenemos la razón constitucional que nos pertenece y también histórica para la defensa del pueblo venezolano en cada uno de estos hombres y mujeres vive el espíritu revolucionario de Bolívar y de la fuerza indómita de Huaycaipuro y del comandante Chávez fue el comandante Chávez quien refundó la fuerza armada nacional bolivariana y es que Venezuela en estos tiempos es sinónimo de resistencia máxima resistencia lucha y libertad estamos trabajando dice el jefe de estado venezolano en esta nueva independencia en el derecho a ser libres a la paz a la cohesión a la unión máxima una sola fuerza armada nacional bolivariana disciplinada obediente al comandante en jefe y a la constitución y es que los valores de Bolívar de la democracia de la fuerza armada nacional bolivariana protectora de los derechos del pueblo en esta batalla diaria son irrenunciables no habrá ataque que pueda fracturar esta solidez con la que actualmente cuenta el cuerpo castrense no faltarán las provocaciones contra Venezuela para probar de que está hecha la fuerza armada nacional bolivariana y tienen ustedes a través de estas imágenes como el comandante en jefe y presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela felicita a cada uno de estos hombres y mujeres en un acto que cobra emotividad y también pero que además significa cuáles son los próximos pasos para continuar defendiendo al país para dar esta victoria también que le pertenece al pueblo noble que es un pueblo de paz nosotros no queremos guerra nosotros estamos enfocados en garantizar la paz la estabilidad social y que además ha sido una fuerza armada nacional bolivariana respetada en el mundo porque está apegada a la carta magna y es que también es importante precisar que estos hombres y mujeres además se han unido a este programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad así como también a la gran misión abastecimiento soberano en lo que tiene que ver un tema sensible para los venezolanos como es la alimentación y también la salud en este bloqueo criminal de lesa humanidad en el que ha también denunciado el presidente constitucional Nicolás Maduro que le ha dificultado a Venezuela al país la importación de medicamentos y alimentos durante estos últimos meses sin embargo se han creado estrategias para que el pueblo venezolano salga victorioso ante esta guerra ante este ataque inhumano no en contra del presidente Nicolás Maduro sino en contra del pueblo humilde el pueblo de a pie sin embargo la revolución bolivariana es garantía de protección social con un presupuesto que el 76% está direccionado a la seguridad social y a la continuidad de las misiones y grandes misiones en el país el ministro para la defensa general en jefe Emil Padrino López sentenciaba que no queremos tutelaje de ninguna nación han vuelto a equivocarse en sus cálculos nosotros actuamos con la verdad apegados a la ley y con los profundes valores supremos del libertador Simón Bolívar en esta guerra no convencional no han podido quebrantar el espíritu indomable de estos hombres que decidieron forjarse con esta carrera de las armas y es que ante estos ataques del jefe del comando sur de Estados Unidos han respondido los oficiales militares con más lealtad hemos decidido que la fuerza armada nacional bolivariana es un pueblo en sí mismo nosotros somos pueblos queremos democracia a estos señores oficiales que han ascendido en el día de hoy hoy la palabra de Bolívar vuelve a recorrer los campos y las ciudades de Venezuela necesitamos así moral necesitamos luces necesitamos unión para impulsar el motor de la Venezuela Fuerza Armada Nacional Bolivariana seguidamente toma de juramento por el señor Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a los oficiales generales de brigada y contraalmirantes recién ascendidos y a los señores oficiales superiores y subalternos que ocuparon el primer lugar en el orden de mérito de la ventura tener un poder militar del siglo veintiuno ante las pretensiones imperialistas el hombre de honor no tiene más patria que aquella en que se respeta el carácter sagrado de la humanidad la nuestra es la madre de todos los hombres libres y justos sin distinción alguna de raza y condición social por eso nuestra fuerza Armada Nacional Bolivariana pueblo en armas para la construcción de una sociedad cada vez más justa garantizando la paz y garantizando el derecho del pueblo leales siempre traidores nunca señores y señoras oficiales me complace mucho proceder a un acto sagrado que es el acto de la toma de juramento de todos los oficiales ascendidos el día de hoy unos los generales de brigada y los contralmirantes toman juramento con la espada de Bolívar que les entrega la república como símbolo de compromiso y lealtad con nuestra Venezuela y todos tomamos juramento con el corazón con la verdad de nuestro ser esa verdad profunda que llevamos todos la verdad profunda del militar venezolano gloria militar de américa herederos de los ejércitos vencedores de Bolívar en el sur de nuestro continente defensores del legado maravilloso de nuestro comandante Hugo Chávez Fría tengo la espada original en mi mano y siento su fuerza en mi siento la fuerza del libertador aquí en su panteón donde reposan sus huesos sagrados que ayer lo condujeron a llevar a llevar la libertad y la igualdad a nuestro pueblo y con toda esta fuerza sagrada con toda esta fuerza especial que sólo nuestra patria tiene quiero hacer este juramento militares hombres y mujeres de nuestra tierra juramento para ser cumplido con el máximo liderazgo militar hoy estamos culminando la fase central de ascensos militares del año dos mil diecinueve que se ha desarrollado cumpliendo todos los parámetros de méritos legales reglamentarios constitucionales y los ascensos que presido como jefe de estado jefe de gobierno presidente de la república bolivariana de venezuela y comandante en jefe constitucional de la fuerza armada nacional bolivariana con ese poder que me da la soberanía popular y la república procedo a tomar juramento señores oficiales con el corazón en alta juran los ascendidos levantando su mano y los generales de brigada desenvainando la espada juran ustedes delante de dios de venezuela de nuestro libertador simón bolívar de nuestra amada bandera tricolor juran ustedes delante de sus familiares cumplir con la constitución de la república bolivariana de venezuela cumplir con las leyes y reglamentos militares y no dar descanso a sus manos ni reposo a sus almas para trabajar incansablemente en la materialización de una venezuela soberana justa solidaria juran ustedes fijando junto a nuestro pueblo que esa venezuela potencia y ese mundo justo de felicidad social lo vamos a conquistar a través de la unión cívico militar la revolución bolivariana y el cumplimiento de sus deberes lo juran de ustedes si así lo hicieran que dios la patria y nuestro pueblo se los premien estoy seguro que así va a ser los felicito señores oficiales ascendidos el día de hoy toque de oración gracias 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 La Biblia La Biblia Este toque de oración debe recordarles señores y señoras oficiales diariamente el juramento, el compromiso y la lealtad que ustedes frente a Bolívar han adquirido el día de hoy. La Biblia La Biblia La Biblia